¡Bravo! Primero es, Abigail Serrán de Rodríguez. Primero es, Dulce Yitzel Hernández Martínez. Segundo es, Hugo Antonio Caldón de Gala Guerrero. Segundo es, Ulises Uriel Chávez Garcéniz. Segundo es, Marlene Serrón Párez. Y seguimos de usted, Dolixi, Valentina, Centella, Osorio. Un gran aplauso para los chiquillos, que todos los que nos puedan hacer en el pasado. Y un gran aplauso para mi mamá y su papá, porque en este pasado nos den un gran aplauso para los chiquillos. Felicidades chiquillos. Pueden amasar a su grupo. Gracias. Tantos días de esfuerzo se ven reconciliados.